¿Quién fue Gustavo Rojas Pinilla? Nacido en la ciudad de Tunja en el año de 1900, en el seno de una familia de militares conservadores, primero se formó como militar, pero apenas se graduó pidió la baja para desplazarse a Estados Unidos y estudiar ingeniería civil. Sin embargo, en 1932, el presidente Enrique Olaya Herrera lo convenció de volver a convertirse en militar en el contexto de la guerra con el Perú. Prontamente fue ascendiendo en su carrera militar hasta convertirse en un respetado general de la república. Si bien era un militar conservador bastante respetado por los miembros de ese partido, prontamente desarrolló una relación de antagonismo con Laureano Gómez, puesto que Rojas Pinilla tenía una relación ideológica bastante afina a los Estados Unidos y Laureano Gómez era mucho más afina a las ideologías fascistas europeas que eran enemigas de los norteamericanos. Es así como en 1953, cuando Laureano Gómez intenta retomar el poder después de su vacancia por temas de salud, Rojas Pinilla es la persona que le planta cara. Vale resaltar que en ese punto ni siquiera los conservadores querían a Laureano Gómez por sus políticas racistas, machistas y antisemitas que nadie en el país estaba aceptando en ese momento. Es así como Rojas Pinilla logra dar un golpe de Estado sin derramamiento de sangre, de forma pacífica y contando con el apoyo tanto de las élites como del pueblo llano. Dado que el Congreso colombiano había sido disuelto por Mariano Ospina Pérez y lo único que había en el momento en el que Rojas Pinilla tomó el poder era una asamblea nacional constituyente que había establecido Laureano Gómez, Rojas Pinilla gobernó teniendo esa asamblea como el único contrapeso a su poder. A pesar de sus orígenes militares y conservadores, Rojas Pinilla tomó una serie de medidas progresistas liberales muy importantes para el país, entre las cuales destacan autorizar el voto femenino, traer la televisión al país y prohibir el porte de armas. De su presidencia se destacan sobre todo las obras civiles que desarrolló, en especial el aeropuerto de San Andrés y la serie de obras que estableció en la capital Bogotá para volverla una metrópoli acorde a su importancia nacional, entre las cuales estuvo el Aeropuerto Internacional El Dorado, la Avenida 26 y el Centro Administrativo Nacional. Sin embargo, contó con una fuerte oposición de los partidos políticos tradicionales, los cuales pactaron en 1957 un plebiscito para sacarlo del poder y formar lo que conocemos como el Frente Nacional. Es así como Rojas Pinilla, en 1957, instauró una junta militar que terminara su periodo de gobierno en 1958 y abandonó de forma pacífica el poder. Después de entregar el poder, siguió siendo una persona muy popular, al punto de que en 1970 se candidatizó como presidente y todo indica que fue el virtual ganador de las elecciones y que sufrió un fraude electoral que favoreció al conservador Misael Pastrana Borrero. Falleció cinco años después en la ciudad de Melgar.